No me la da tu padre Amor eterno ma' augurado Aquel está que los novios parecen Si tú no me vayas que no me voy No te vas a ir conmigo Porque estás sola no estoy Si tú no me vayas que no me voy No te vas a ir conmigo Si tú no me vayas que no me voy No te vas a ir conmigo 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 Porque no tengo nadie Que llore mis penas No hay son tan grandes Que ya no puedo conmigo 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 No te vas a ir conmigo No te vas a ir conmigo Acordate de mi Porque cada una de ellas Ha un huerto inviting Y tú no me vayas que no me voy Me dije que ya no me voy 취 me llamo Le bagwas No te vas a ir conmigo Y yo te vas Y yo te vas a ir conmigo No me lo quiero, está contigo acariciándote, besándote No me lo quiero, como es bolita sin ver pecado Ante el tiempo, siquiera canta el noche Y esperaba hasta llegar a este momento Y ahora que pase el amor, yo no me lo sé No me lo quiero, siquiera se mueve Me muero delante, me muero delante No olvides nunca lo que yo te digo No me lo quiero, como es bolita sin ver lo que yo Ya ves, tú puedes conseguir que te quiera este hombre Como yo te quiero así, como yo te quiero así Y la 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 y Y la 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 y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!